Jonathan Lepis, el amigo, el lepidóptero que yo imagino con cariño, tiene una inusual e insospechada capacidad para meterme en problemas, en hermosos problemas, casi siempre estos derivados de su particular manera de administrar el tiempo y el espacio, el propio y el ajeno. La primera vez que realmente lo conocí, claro, esto podría ser una ficción, aconteció en una noche de esas en las que uno decide merodear por las fastidiosas y poco sordias callejuelas de un San José detestablemente aburrido, una ciudad tan pequeña, tan poco intensa, que con abrumadora frecuencia nos lleva siempre a los mismos sitios. En todo caso, entré como se entra siempre a un bar, palpando el metálico en los bolsillos y calculando el horario nocturno del último bus a la placenta, al fondo del antro, en la barra, desentonaba un amigo que siempre desentonaba, embutido a su usanza en una t-shirt exageradamente ajustada a sus huesos de hambre, vicio y trasnoche. Fue el menino Granados quien me presentó formalmente a un tipo flaco que desentonaba aún más que él, pero este detrás de una barra, un barman con cara de niño, con cara de niño bueno, un cantinero de mentiras inadecuadamente noble para tal oficio, de cualquier modo un personaje que irradiaba un estado psicoemocional contrario a la culpabilidad, en realidad Felipe me estaba presentando a un poeta, a un escritor. Aquella noche del 2009 concluyó en una desproporcionada bronca con Feli Felino Minino, que ya me llevaba ventaja en chelas y seguramente en razones y argumentos. Él tenía un ojo prodigioso para el futuro y cierto olfato para la buena literatura. Todo aquello, aquella bronca, aquella escaramuza provocada por mis groseras y tal vez, solo tal vez apresuradas conclusiones, luego de una rápida y ebria lectura de batallar contra la noche, también en aquella noche insospechadamente algo había empezado a apagarse para siempre. Me declaro culpable, yo nunca he sido inocente, aún conservo el libro, aún lo leo en noches de nostalgia, aún sigo experimentando las mismas e insanas sensaciones que me hicieron decir aquellas palabras que aguijonearon a Felipe. ¿Por qué se empecinan los poetas actuales en escribir en chiquitito, como si el mundo fuera el clóset del cuarto de una acomodada y burguesa adolescencia? Suena el reloj, el pájaro de la noche se esfuma por el pasadizo. Ella enciende el televisor, ese líquido que gotea en el coffee maker. Sobre la mesa está el tarrito viejo de vitaminas de los pica piedra. ¿De qué sirve acostarse con las pantuflas puestas? Una cosa es no dormir, otra negociar con el insomnio. Poner una mala película en el TV. Bueno, son varias las opiniones, son muchas. Es un libro complejo, es un libro que hay que leer con detenimiento, que nos presenta muchas referencias. Y en todo caso, en algún momento Lepis generosamente me pidió, tuvo la gentileza de pedirme que le escribiera la contratapa para cuando se iba a publicar el libro. Y yo en esa lectura, un poco a fondo, hice algunas anotaciones. Si usted gusta, le puedo leer algunas partes de ese documento que tenía por ahí. Este es un fragmento que encabalga a una anécdota que tuve con Felipe y con Lepis dice más o menos. Pero un libro nos guste, o no en una primera lectura, siempre nos deja algo, siempre nos lleva a una búsqueda ulterior. Que no los engañe la cara de niño bueno, el semblante inmaculado de aquel no barman. Cuando fuimos inocentes, dista mucho de ser un libro casto, pese a su título. Que no nos confunda el prefijo in, estrategia de martimaña que el autor utiliza para sugerir visible lo invisible, para intentar trastornar sutilmente nuestra pituitaria, haciéndonos sufrir una leve condición ocena y llevarnos gradualmente a un estado de ocentes, capaces de sensorializar de forma gradual cierta fetidez patológica que esconde la exposición prolongada a esta nueva propuesta o colección de textos que nos ofrece Lepis. Yo leo o interpreto estos poemas desde el cariño y la admiración que siento por el autor. Me instalo en la absoluta subjetividad, no podría ser de otra manera. Y me aventuro a decir que hay dos propuestas de lectura que poco a poco se entremezcan, dando origen a una estilística que contiene y a la vez se desprende de ciertas voces que el autor reconoce y añora con nostalgia, pero de las cuales se libera dando un salto estético y ganando en profundidad. Hay aquí cierta dosis de añoranza, de válido homenaje, pero también hay búsqueda y propuesta, una que nos ofrece una poética metareferencial, un jugueteo inteligente donde la ficción y la metaficción actúan como el recurso narrativo que propone la búsqueda sin sentido de un misterio. Todo esto en un bien logrado e inquietante equilibrio que seduce. Cuando fuimos inocentes es un poemario que bien podría ser el principio de una novela total o el final de una balada pop de los años 50. Está o no está el pájaro dentro de la jaula, pero es más que eso. El nuevo trabajo propuesto por Lepis es una estrepitosa y abrumadora colección de pantallazos giratorios que nos lleva del traumatropo de inicios de la cultura audiovisual al posmilenialismo caracterizado por internautas, hackers y youtubers. Navegar este poemario requiere de ciertas condiciones psicoespaciales y temporales y de un avanzado manual de posmo mitología anticipada. No es una lectura fácil para desenchufados o lectores holgazanes. Este libro, más que de lectores, requiere de relectores. Mi impresión es que Lepis nos propone un tránsito de testivesco sobre una cuerda floja y muy, muy delgada. De alguna forma rompe con el voceo sin prescindir totalmente de él. Cosa buena, buen asunto. Pero más relevante aún, se desentiende en gran medida de la poesía referencial de lo cotidiano descriptivo y nos invita a seguir una suerte de indicios, síntomas o pistas que nos recuerda cierta vertiente culturalista pero con menos utilización del mito en el sentido clásico y con más referencias, posmo. Poesía que planta corazonadas, telepatías, tramas. Poesía conjuntural con visos novelescos. Una propuesta que a mi gusto rompe y trasgrede ese afán comunicacional intimista que hormiguea en la poesía costarricense desde finales de los 90. De repente, evoca muchas cosas. De repente, aún no habiendo estado nunca ahí, de forma súbita, uno imagina percibir ciertos olores de las ciénigas mansas del río Rodano en el delta de Comagra o se encuentra tarareando desde el fondo de la memoria a puro corazón. No tengo ni padre ni madre, no tengo ni sombra de amor. O se pilla a uno enumerando los pasos de la danza del oso o imaginando la vida de Eta y Yolán para acto seguido abocarse a reconstruir tragedias húngaras y otros surrealismos y encontrarse unos pasitos más adelante recordando o recreando la homosexualidad de Molina y descifrando el significado de la traición y la soledad en el beso de la mujer araña para al final terminar silbando frases como tú exhibes tu corazón para que yo no lo vea. A fin de cuentas, uno no sabe bien a qué lado del disco giratorio se encuentra. Poemas de tono trasgresor en tanto actúa contra la ley, la norma y nostálgico por sus subyacentes y tiernas preguntas ¿Desde dónde? ¿Para quién se escribe? ¿Para quién? Poesía cuidada, construida a manera de venenosos dardos que nos recuerdan que todas las aves mueren pero no todas trascienden su muerte de este libro nadie se salvará nadie se convertirá en un mejor ciudadano con su lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!